Como decía recién Adriano, la idea es tratar de generar diálogo. Nosotros tenemos algunas preguntas que queríamos aprovechar la visita de Cecilia para hacer, pero la idea es que podamos compartir y dialogar un poco entre todos y entre todas. Digo para que lo tengan en cuenta, para que podamos en algún momento hacer circular el micrófono y poder conversar. Para comenzar, nos parecía interesante pedirte una reflexión, Ceci, respecto de las características de la expansión del narcotráfico como negocio a nivel mundial. Teniendo en cuenta o pensando, digamos, cómo podemos pensar a la Argentina en ese marco, digamos, de la expansión del narcotráfico a nivel mundial, sobre todo pensando o retomando esto que te hemos escuchado decir, de, digamos, si es que Argentina tiene una particularidad o no, y en ese caso cuál es. Pero bueno, básicamente en el contexto del avance global o el desarrollo global del negocio del narcotráfico. Sí, está re bien pensarlo así desde esos términos, desde ubicarlo en un contexto global, porque yo les contaba a las chicas antes de venir que me suele pasar a veces en algunas entrevistas con medios argentinos que cuando les digo que hay que dimensionar y que Argentina no es un país exclusivo para que los narcotraficantes vengan o para que el narcotráfico se haya extendido, y siento un dejo de decepción, como de, uh, no somos lo peor del mundo, ¿no? Sí, les digo, el narcotráfico se fortaleció a nivel internacional en las últimas cuatro décadas, que es uno de los principales aspectos del fracaso de la llamada guerra contra el narcotráfico, porque la guerra que se puso en marcha en los años 70 se propuso terminar con las drogas ilegales, con el consumo de las drogas ilegales, con la producción de las drogas ilegales, y esto evidentemente nunca se cumplió. Bueno, entonces, los cárteles se fortalecieron, pero no solo los cárteles mexicanos o colombianos. Esa es una denominación también latinoamericana, pero están las mafias italianas o las mafias rusas o mafias incluso españolas. Bueno, y ahora África está teniendo un papel también predominante. A lo que voy a decir es que este crecimiento y esta expansión es lo que demuestra que se tienen que poner en marcha nuevas políticas y tener un nuevo enfoque alejado de los prejuicios y de los lugares comunes, porque hay una serie de estereotipos con respecto a este tema, que siempre hablo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te habla del flagelo contra el narcotráfico, hay que explicarle que no es un flagelo, en todo caso es una problemática social. O dejar de criminalizar a los consumidores. En todo caso son, si son consumidores ocasionales, bueno, es una situación recreativa. Y si es algo, pero por un consumo problemático es una adicción, es un problema de salud, no un problema delincuencial. Es incluso, en términos hasta pragmáticos. Y también a mí me llamaba la atención el título que le pusieron a la charla con esto de las nuevas derechas, porque yo no sé si son nuevas derechas, porque ni siquiera se asumen como tales. Se asume, en el caso del gobierno argentino actual, se asume como un gobierno desideologizado y pragmático. Yo he hablado ya varias veces con el presidente Macri, y la primera vez que le planteé el tema de la despenalización de la marihuana, o la legalización de alguna de la cadena productiva de consumo, me sorprendió porque no lo rechazó de manera tajante. A eso voy con que sí, y él lo dice, y me lo ha seguido repitiendo. Es pragmático, sirve, y esto una derecha tradicional no lo diría, ni siquiera abriría la puerta. Pero también yo lo veo como que en cuanto empiezan a ver qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que las drogas ilegales, cuando se legalizan, son un gran negocio y una gran captación de impuestos. Esto, más pragmatismo para el capitalismo no puede servir. Así que ese puede ser un discurso que puede ayudar a las personas que todavía tienen resistencias en otro sentido. La cuestión monetarista, si quieren, pero estamos en un sistema capitalista, ¿no? Pero sí, creo que ahí respondí, ¿no? Si no habrá de seguir. Sí, bueno, ya que nombrás, también estábamos pensando en relación así a nivel macro quizás, o a nivel global, ¿qué rol ocupa Estados Unidos, digamos? Porque también esa pregunta surge a partir de, te hemos escuchado hablar de, cuál es la distribución o la división de tareas a nivel mundial, respecto de lo que es producción, respecto de lo que es consumo, perdón, y respecto de lo que es tránsito también. Entonces, nos preguntábamos, bueno, ¿qué rol ocupa Estados Unidos en esa división, y qué rol ocupa el continente, y qué relación hay en esa división de tareas o de roles? Sí, el papel de Estados Unidos es contradictorio, por decirlo de manera amable, y aunque yo siempre le digo hipócrita, para ser más concreta, porque Estados Unidos pone en marcha en los años 70 esta guerra, este concepto de guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que se basa en criminalizar al consumidor, en militarizar el combate al narcotráfico, en evitar la producción en los países productores, que son básicamente latinoamericanos, y prohibir determinadas sustancias, ponerlas en una lista, pero equiparar, por ejemplo, la cocaína con la marihuana, que no tiene nada que ver, o la heroína. No tiene nada que ver ni por efecto, ni por sentido de adicción, ni por nada. Y sin embargo, desde entonces hasta hoy, Estados Unidos no logró jamás reducir su condición de consumidor. Es el país que más consume drogas ilegales en el mundo. Lo cual también a veces es hasta una cuestión sociológica, porque se supone que es el país de las oportunidades, es el país aspiracional al que se aspira a ser supuestamente serio. Y tiene una sociedad que demanda de manera continua y cada vez más drogas ilegales. Ha tenido epidemias gravísimas de consumo de cocaína, últimamente en los últimos años de consumo de metanfetaminas, por ejemplo. Y digo que es una posición hipócrita, porque mientras sigue con una tibieza, en los últimos años en la administración Obama hubo funcionarios, y el mismo Obama reconociendo el fracaso de esta guerra contra el narcotráfico. Pero mientras en la mitad de los estados de Estados Unidos ya se legalizó el consumo de marihuana, en algunos casos incluso de forma recreativa, que es lo más revolucionario, no solo medicinal, y estos estados están ganando un montón de plata con impuestos para legalizarse el negocio. Por otro lado, siguen criminalizados los usuarios en el resto del país y las cárceles de Estados Unidos, muchas de ellas privadas, están llenas de jóvenes o de latinoamericanos o de negros que cometieron delitos vinculados a las drogas, pero son menores. Entonces tiene toda esta perspectiva, pero insisto, Estados Unidos sigue retando, sigue regañando a los países latinoamericanos, quiere seguir fiscalizando la guerra contra el narcotráfico y es el primero que ha fracasado en su intento. Por eso yo decía, de manera irónica o no, pero cuando vino Obama o cuando ha venido, porque ha venido gente de la DEA, se va a reinstalar a la oficina de la DEA, ha venido gente de la CIA. Yo he escrito que cuando leo que el gobierno argentino le pide ayuda a México, a Estados Unidos, para combatir el narcotráfico, sonrío amargamente, porque no sé qué ayuda le van a brindar que pueda tener unos resultados efectivos. Bueno, y entonces, hablando específicamente de Argentina, me gustaría saber si podés comentarnos o caracterizarnos cómo entendés que el negocio del narcotráfico se expandió o cómo se inserta el narcotráfico en la región, o en Argentina particularmente, en el último tiempo, digamos, cómo entendés vos que se dio ese proceso. Sí, acá a mí lo que me sorprende, en los discursos mediáticos o de los políticos, gobernantes, e incluso los que no gobiernan, es una ausencia total a la comprensión de la raíz o la matriz del narcotráfico en Argentina, que son básicamente los cuerpos policíacos. O sea, no son parte de la solución, son parte del problema incluso fundacional. Bueno, acá ustedes en Santa Fe han tenido ejemplos concretos, en Córdoba también, y la policía bonaerense, bueno, ni hablar. Y sobre todo este año, con el nuevo gobierno, hay un énfasis en, bueno, uno de los tres ejes del gobierno de Mauricio Macri es derrotar al narcotráfico, cosa que no va a ocurrir, no va a ocurrir eso ya desde ya. Yo le dije esto al presidente, y él me decía, no, no, es que es una intención, bueno, es un buen deseo. Bueno, lo hubiera explicado en la campaña, no, que nada, no más una buena. Claro, sí. Pero lo que está ausente totalmente, es incluso en el proyecto que se llama Argentina sin narcotráfico, que presentó el mes pasado, hace dos meses, que también es absurdo, porque es promete algo que no va a ocurrir, no va a haber Argentina sin narcotráfico, pero no porque no sea posible en Argentina, es imposible en el mundo, porque es un negocio multimillonario, en el cual solo se hacen sustituciones de liderazgos, pero el caso más concreto, o uno de los casos más concretos, lo hemos tenido en Colombia, mataron a Pablo Escobar y el narcotráfico no se terminó, se multiplicó en decenas de cartelitos, le llaman ahora. Solo se sustituyen las figuras, pero el negocio está, el negocio es ilegal, el negocio es millonario porque es ilegal, y mientras se ocurra eso, por eso hay toda una corriente que habla de la legalización o despenalización, o regulación, que es la palabra que más se usa ahora. En este sentido, a mí lo que sí me preocupa es que hay un retroceso, tanto en el discurso, porque mientras en el resto del mundo se evalúa la aplicación de nuevas políticas de drogas, como se llaman científicamente, que tiene que ver con toda esta regulación, o esto de descriminalizar a los consumidores, por ejemplo, Argentina da varios pasos atrás, y eso es muy preocupante. También hay una preocupación muy concreta por esta, hay intentos de involucrar a las Fuerzas Armadas Argentinas en el combate al narcotráfico. Y eso, lo que ha ocurrido en otros países de la región, lo único que ha acarreado son mayores violaciones a los derechos humanos, corrupción de las Fuerzas Armadas y desprofesionalización. Así que esto, sí, me parece que es algo en lo que hay que estar como muy atento, sobre todo el próximo año que vienen las elecciones legislativas, porque va a ser un tema, el gran problema es que mediáticamente se siguen manejando los estereotipos, y hay un sector de la sociedad argentina que compra el discurso de sí, muerte a los narcotraficantes. Y bueno, y en Rosario van a tener bastante que jugar porque es una ciudad que está actualmente estigmatizada también por el problema. Y bueno, y eso ya me lo contarán mejor ustedes que yo. Bueno, ya que tocaste el tema te consulto durante muchos años en Rosario y funciona de alguna manera en alguna parte de la Argentina, la policía como reguladora del delito, o sea, como parte del delito y como reguladora del delito. Cuando eso pasaba en Rosario, como que estaba, había cierta tranquilidad, cambia la manera de recaudar la policía y ahí se desmadra con un negocio en crecimiento que deja muchísima plata en un momento que las dos históricas cajas de donde se nutría a la policía que era el juego y la prostitución con la llegada del casino y con un cambio en el tema de la prostitución, de las prostitutas que, bueno, de golpes fuertes a los burdeles y demás, la recaudación pasa a sacarse íntegramente de una caja en crecimiento que es la caja de la droga. Eso por un lado y te quería preguntar cómo veías este papel de la policía. Y por otro lado, lo que vos decías sobre la guerra al narcotráfico, a mí me parece que hay una situación sumamente peligrosa que tiene a Rosario en la mira que tiene que ver con dónde se va a experimentar la guerrita contra el narco y adivinen en Rosario. Me parece que hay una situación compleja que se da por un lado en Provincia de Buenos Aires que es total y absolutamente tapada por los medios que es una situación de inseguridad como no se vio nunca en el sentido que están en pugna las fuerzas policiales por una falta de control y porque están pasando un proceso que pasamos nosotros hace 8 años de descontrol de la fuerza de reacomodamiento. Me parece que no tienen manera de conducirla y cuando eso pase un tiempo menos la van a poder conducir. En ese marco hay una cantidad de secuestros, homicidios en ocasión de robo que nunca son la mayoría de los homicidios sino un pequeño porcentaje de la cantidad en Buenos Aires se están multiplicando y en ese contexto aparece Rosario como la ciudad narco cuando es uno de los problemas en Rosario el narcotráfico pero no es el único problema si vos tuvieses resuelto en una utopía imposible el tema del narcotráfico tendrías un montón de homicidios y hechos de inseguridad de lo que se llama inseguridad y tendrías una plaza llena cuando matan a alguien de clase media no al resto porque no le importa absolutamente a nadie o sea de los 200 homicidios y pico que hay por año en Rosario solo importan 10 o sea nosotros decimos los muertos blancos porque son los que tienen posibilidad de movilizarse no quiere decir solo de clase media sino alguien que tenga alguien que esté atrás y que pueda movilizarse si no no pasa nada entonces en ese contexto pensaba el tema de la guerrita narco porque lo que dice Ulrich cuando viene a Rosario es que va a reforzar la función del tribunal federal y que va a mandar espías a Rosario alguien que le haga trabajo inteligencia mandan mil gendarmes de los 7 que no se vieron y yo dudo que vengan de los 7 mil que van a mandar en Buenos Aires o sea diciendo que fue un poco el discurso del socialismo durante mucho tiempo como Rosario es narco el narcotráfico viene de otro lado no es culpa nuestra el problema no es nuestro y hubo todo un trabajo con la famosa banda de los monos que no es ni la más grande ni la única es una banda de narco menudeo que no tiene relación con los mil kilos de cocaína que salían por el puerto por ejemplo pero a la gente lo único que le importa es los monos no recuerdo otro nombre yo les pregunto a ustedes cómo se llaman las otras bandas ni saben porque son los monos son negros pobres vienen en una villa y tienen BMW es lo único que le importa a la gente entonces me parece que en ese contexto y con toda esa historia de por medio viene el momento propicio para ensayar en Rosario la guerra narco que va a ser un problema grave sobre todo porque todo hace anunciar que vamos a tener un diciembre sumamente complejo yo hablaba con varios dirigentes sociales que me decían bueno la diferencia del 2001 con ahora es que la villa tiene armas o sea no es la misma situación que antes por lo cual hay todo un ensayo y una sobreactuación del tema narco que nos sirve para declarar emergencias en seguridad que nos libera en Guita para hacer lo que queremos tanto a nivel provincial como nacional y toda una serie de cosas donde todo está puesto lejos en una situación no hay diagnóstico no se sabe cuál es el delito qué se comete en qué zona qué hora qué jurisdicción policial si estaba liberada todo eso no está que es lo primero que habría que hacer para un plan de seguridad entonces me parece que eso yo también te quería preguntar cómo lo ves el tema los dos temas el tema de la regulación policial y el tema de la guerra narco si yo coincido y eso hace muy poquito que lo vengo hablando porque a ver yo soy mexicana hace 14 años que vivo acá pero nunca me he despegado de mi país y formo parte de organizaciones mexicanas de periodistas mexicanos que reportamos o tratamos de rescatar las historias de las víctimas de violaciones a derechos humanos provocadas por la guerra contra el narcotráfico es que oscilo a veces entre la indignación y a veces entre la risa cuando hablan acá de la guerra narco porque no saben no tienen idea de lo que es no saben la tragedia que eso genera es tremendo nosotros desde que se declaró la guerra en México que fue en el año 2006 tenemos más de 100 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos en gobiernos democráticos con violaciones a los derechos humanos porque a veces se simplifica pensando así son los narcos malos que le pelean al gobierno bueno que los está combatiendo no es cierto al haberse militarizado la guerra al haberse expandido o haber crecido las fuerzas de seguridad o su expansión también se corrompieron bueno una de las fuerzas de élite que se construyó en México para combatir el narcotráfico terminó convirtiéndose en un cartel y en uno de los peores el cartel de los Zetas que es el que empezó con los descuartizamientos que es el que empezó a incrementar los niveles de saña proviene de esas fuerzas de seguridad es una escalada de violencia imparable y a mí sí me parece y en eso coincido con Sil que es muy peligroso porque es cierto que Rosario es el objetivo que estén siendo tan estigmatizados que estén siendo acusados de que Rosario es narco a mí muchas veces me preguntan pero viste que Rosario que es la ciudad narco a ver por qué qué sabes tú de Rosario cuánta droga circula cuántos niveles de adicción hay cuántos presos hay por delitos de drogas cuáles son esos delitos de drogas y la ciudadanía en general no sabe lo que hay es un lugar común Rosario es una ciudad narco pero no se sabe por qué solamente por la cuestión de espectacularización mediática que comenzó también desde el gobierno anterior cuando vino Berni bajando de un helicóptero como le gustaba pero sí es muy muy peligroso que Rosario se vaya a convertir en el laboratorio de prueba de esta guerrita como le llaman así porque de verdad que lo único que acarrea son tragedias y violaciones a los derechos civiles también de restricción y además también sabemos que las poblaciones vulnerables son las que terminan siendo las primeras sacrificadas justamente porque a nadie le importa como se le pasa con otros crímenes entonces me parece que ahí tiene que haber o desearía o estaría bueno que hubiera una resistencia o una atención muy especial al tema para que haya una resistencia ciudadana de una defensa de tratar de explicar y de quitarse la estigmatización y el prejuicio y con lo de la policía insisto a mí me sorprende muchísimo que en todos los discursos oficiales o políticos en la mayoría no se menciona la necesidad de la reforma policial además reformas policiales que tienen que ser continuas no es que haya limpieza de fondo ahora ya no, no tienen que ser continuas cada tres años formar capacitar a las fuerzas de seguridad insisto fuerzas de seguridad del ejército no, las fuerzas armadas no, no tienen que ver con esta no tienen las fuerzas armadas están delimitadas para defensa externa sobre todo desde la dictadura ustedes ya tienen una historia de tragedia con la injerencia de fuerzas armadas en el gobierno y en política interior no pueden retroceder 40 años para con este discurso facilista y escandaloso sobre la guerra del narcotráfico pero es eso hay que estar pendientes y una exigencia de la reforma policial lo que pasa es que no no se quieren meter con el tema y no no termino de o sea se entiende una parte por qué pero hay otra que no porque si solo vas a aplicar las mismas recetas que ya se aplicaron en otros países y que fracasaron es obvio ¿por qué va a funcionar acá que haya más policías? eso no va a funcionar tiene que haber toda una dimensión integral del problema que tiene que ver hasta desde las condiciones sociales políticas económicas de cada ciudad de cada región por ahí en relación a esto que decís tu laburo constante en desarmar este mito de la guerra contra el narcotráfico te queríamos preguntar que que rol consideras que cumplen los medios digamos en la consolidación de este mito o fortaleciendo digamos también esta idea construyendo estereotipos como el de ciudad narco en relación a Rosario o la criminalización terminando criminalizando a los consumidores y vinculado a eso si se te ocurren ciertas estrategias como decías ciudadanas para ir contra eso o si por ahí conoces de algunas experiencias que se estén dando en otros países o recuperar alguna Argentina que te parezca que va camino a eso si a mí en ese sentido me parece y de verdad que es súper exitoso porque hay mucha gente que todavía desprecia el uso de las redes sociales si le parece un divertimento son fundamentales muchas de las grandes movilizaciones que ha habido este año en Argentina que miren que ha habido porque yo hace 14 años que vivo acá y nunca había cubierto tanta marcha en la calle en Buenos Aires muchas se han gestado en las redes sociales o sea las redes sociales las podemos usar como nosotros queramos podemos poner la foto del plato de comida de ese día o promover este tipo de situaciones y también a partir de una estrategia no de confrontación sino de convencimiento porque a mí me da a veces risa pero es que a veces que es por reír por no llorar pero esto de pero es que no entiende este tarado que las cosas no son así así no vamos a convencer a nadie de nada es explicar explicar razonar yo trato de hacerlo en mi en mi Facebook en mi Twitter de desarmar nunca desde el insulto nunca desde la radicalización política sí con una convicción por supuesto y a veces obviamente me puedo equivocar pero también eso cuando me equivoco o cuando alguien me hace ver que me equivoqué lo acepto sin ningún problema pero porque hay algo mucho más importante que es eso de romper los discursos mediáticos que distorsionan y que es el problema y que solo refuerzan los prejuicios y los estereotipos y Rosario también es por eso me pasa re importante estar acá porque yo sí siento que hay una intención muy específica mediática de señalar a Rosario como la ciudad narco o como que todo el narcotráfico de América del Sur está acá o de Argentina y en Buenos Aires la provincia es el germen el foco más importante el foco más grave tanto por delito tanto por involucramiento de las policías por la criminalización también de los consumidores por los delitos vinculados es una situación muy grave que no se trata de hacer una competencia digamos pero y ahora voy ya me acordé porque venía todo esto porque en las últimas semanas este uno de los programas políticos de los domingos que son muy vistos tomó a Rosario como su objeto de reporteo con información que era falsa entonces ¿cómo se desarma todo eso? bueno no se logra desarmar por completo pero a través de las redes sociales o del boca a boca si uno explica con seriedad lo que era cierto lo que no insisto pero en una estrategia sin el insulto porque si con el insulto o con la agresión no se va a convencer a nadie solamente va a haber una separación porque la reacción instintiva es defenderme y alejarme al contrario entonces de explicar lo que realmente no ocurrió o lo que no es y en esto de los medios por ejemplo a mí me suele ocurrir muchísimo porque me invitan pero es esto cuando hablan del flagelo yo aclaro no, no es un flagelo porque los chicos que salen a drogados a robar no es cierto el elemento la droga más criminógena más presente en delitos es el alcohol y es una droga legal no es cierto que la gente que consume cocaína o heroína que acá no se consume casi heroína o droga sintética sale a delinquir en masa eso es mentira pero es claro parece de pero gruyo pero mucha gente así lo crea a partir de los discursos o la droga está en las villas me he discutido asidamente con periodistas en vivo en televisión la droga no está en las villas hay droga en las villas por supuesto pero la droga está difuminada en toda la sociedad y cada segmento social consume la droga ilegal que puede pagar pero los narcos los grandes narcos donde han sido detenidos en Nordelta o sea tienen sus grandes mansiones y sus casas yo quiero ver operativos en Nordelta como hay operativos en las villas así como decía el candidato Sergio Massa el año pasado o como quieren ahora replicar algunos del gobierno operativos policiales o incluso de las fuerzas armadas en las villas yo quiero me encantaría que hubiera ese tipo de operativos en otro tipo de lugares que dejen de estigmatizarse porque más se han descubierto bandas en las cañitas por ejemplo que es otro de los barrios de clase alta de Buenos Aires pero eso amerita solamente una notita del día y no una comprensión de la complejidad del tema porque también esto es lo que le quita rating digamos cuando uno empieza a complejizar y a desarmar toda esta estructura mediática de estos lugares comunes es como que bueno entonces si no está pasando nada no es que no esté pasando nada hay una problemática sí que hay que enfrentar pero primero hay que diagnosticarla que es eso que tampoco existe ese diagnóstico a nivel nacional como decía si no se sabe efectivamente cuál es el nivel o la dimensión de la penetración del narcotráfico en Argentina si nos atenemos a los medios pareciera que es el país que más consume cocaína o por el que más transitan drogas y tampoco es así así que bueno eso yo trato de sí de convencer digamos o de informar más que de también es eso más que tratar de convencer de informar con la mayor seriedad posible una acotación no más que Cecilia hacía mención al programa de la Nata sobre sobre el informe el primer informe que hace la Nata sobre Rosario que fue en el 2014 estaban buscando sicarios para hacer una nota no hay sicario acá porque no es que tenemos la banda Escobar Gaviria que tiene la batería de los sicarios el que levanta la mochila las bandas son bandas y hacen de todo un poco si vos te vas a la banda de los monos son los mismos monos el Guille Cantero está acusado de homicidio no tiene banda de sicarios no existe eso es mentira y le gustó el término sicario yo me pasa hasta en el diario que los pibes ponen el sicario el no sé qué dejen de fabular porque no es un tipo que disparó no son tipos que lo único que hacen en una banda es matar que es la función del sicario bueno buscaba un sicario y había un abogado que es un chanta que una vez nos equivocamos de nombre y su nombre de pila le pusimos narcos en vez de su nombre y bueno entonces lo agarran lo agarran a porta un par de sicarios que eran unos pibes que le pagaban 600 mangos por nota y decía que mataban por 300 pesos o sea acá no no te hacen ni la cama por 300 pesos menos matarte un tipo y los bobos que hacían de sicarios después lo usaron para varias superproducciones cuanto bobo venía de la televisión rumana la televisión siempre buscaba los periodistas a mí me hacían una nota cuando no decía nada de lo que les gustaba se buscaban a otro que es lo que hace la nata y bueno y el sicario siempre era el mismo salió en todas las superproducciones pero lo loco que el sicario decía que habían matado a un abogado en Rosario en Rosario nunca mataron a un abogado a mí me llaman de cosecha para hacer una nota y dice bueno dice para hacer una nota lo de la nata pero acá nunca mataron a un abogado hice la nota con eso la segunda vez que hace el segundo informe que todos tienen una guasa intención política también mandan a dos o tres hay una mina que labura con él que es de Rosario entonces te manda ya la gente se empieza a correr ya no quiere salir nadie en el informe de la nata porque es un quemo imagínate que el que hace el informe es el Pato Villanueva que el Pato Villanueva lo hubiesen puesto si lo hacían creador de programas más cómicos que los de Capuzotto cuando lo agarra a los funcionarios y dice usted narcosocialista o la pelea con el narco juez Viena que le dice así en el bar El Lido que les juro que no tiene desperdicio búsquenlo por YouTube porque la pelea bueno ese es el periodista serio que es el que lleve se agarra con una sola narco que me acordaba porque la otra vez Eugenia dio cuando Eugenia dio una charla yo la nombré a esa narco y me salieron al cuello porque una mina que me encantaría entrevistar porque se gastó toda la guita que ganó en el narcotráfico que no era tanto en cirugía plástica y tiene alguna historia con este tipo porque es la única narco que nombra él bueno y el segundo el tercer informe es ella era una payasada dijo cualquiera la ciudad tenemos miedo y todas esas boludes pero el tercero ya fue por demás porque no solo lo revivieron al Pimpi Camino que hace 5 años que está muerto y aparte daba todo detalle de como la banda operaba en banco municipal en el barrio municipal y como vos no podías entrar al Fonavi claro como el Fonavi dice Pimpi está todo pintado que dice Pimpi dijo bueno dale vamos debe ser cierto seguimos con el Pimpi sino que agarró un pobre tipo que hacía chipa le escrachó la casa dijo que era narcotraficante los tipos bueno eso lo hace con todo digo esto que nosotros vemos cuando nos pasa a nosotros porque somos un pueblo chico y vos te enterás que el sicario no era sicario que el tipo que era narco vendía chipa y que el Pimpi hace 5 años que está muerto llévale a todos los informes recontra super archichequeados que hace que ni siquiera invierte una moneda porque por ahí se hubiese gastado un poco más de plata tenían alguna cosa yo tengo un compañero un amigo mío que salió en el segundo informe y no sabía dónde meterse después que salió él y el Pato Villanueva nunca le dijeron que era él y el Pato Villanueva se querían matar pobre tipo pero bueno no digo todo esto para ilustrar más o menos lo que eran los informes eso para que sepan que todos fueron mocos y mentiras y toda esa cosa si del sicario yo me acuerdo mucho también porque era absurdo porque justamente era la época en la que se estaba debatiendo la reforma al código penal y civil y muy informado el sicario ¿no? porque mala nata le dice bueno y con la reforma ¿cuánto tiempo con el actual código penal cuánto tiempo te dan? 20 años con la reforma salgo enseguida se había estudiado eso era fue maravilloso sí escucháme bueno otra pregunta era pensando digamos en estos fragmentos del imaginario social digamos que que se reflejan en los medios una que aparece mucho en Rosario es en Rosario le pongo como ejemplo digamos para la equivalencia digamos entre inseguridad y narcotráfico y como el narcotráfico termina siendo digamos la explicación última de todo lo que pasa ya sea tanto desde los sectores progresistas se quiere decir en relación digamos al gatillo fácil o a la situación de los pibes en los barrios o también desde los sectores más conservadores digamos no bueno ¿qué opinión tenés en relación a eso? y si podés también mencionar otro fragmento digamos de esto de lo imaginario social que reflejan los medios que te parecen peligrosos digamos para lo que se va construyendo sí a mí me parece peligroso hacer un montón de cosas la banalización por ejemplo me acuerdo bueno en Arcofugas arranca lo empiezo a hacer en enero justamente por eso porque es la segunda parte de Narcosur pero arranca con la fuga de los tres de los Lanata y Esquilachi que vinieron hasta acá que los agarraron los policías de Santa Fe les ganaron a los de la Bonaerencia estaban renojados pero es que parecía un reality show era como no puede ser que el gobierno con sus fotos de Ritondo la Bullrich y Vidal así de ah acá está porque eran fotos superposadas de los estamos buscando no no puede y ahora va por acá y ahora van por allá no puedes decir dónde van si estás haciendo un operativo o sea el señor que en el pueblito en Callastá que les prestó un caballo los policías con las ojotas que no salía la palabra no pues no no pues eso es como demasiado porque ya no estás entendiendo nada estaba analizando un problema además había una situación ahí grotesca ya rozaba lo grotesco pero tu primera pregunta era también esto del equivalente entre los ah sí ah eso es otra cosa que hay que armar porque un lugar común es la violencia que genera el narcotráfico y no el narcotráfico no genera violencia la violencia la genera la guerra contra el narcotráfico porque cuando el narcotráfico como negocio está organizado que fue lo que pasó en México o lo que pasa en Ciudades de Estados Unidos donde hay un control y ese control tiene que ver la connivencia con las autoridades ya sea políticas o policiales el narcotráfico no genera violencia en cuanto tú empiezas a combatir sobre todo a combatir entre comillas en realidad lo que haces es despertar una disputa de territorios o una disputa de control de manejo de delitos porque también recordemos que ahora las organizaciones criminales no es que solo se dediquen al narcotráfico el narcotráfico es un negocio más es más reditable pero es un negocio más ya son multinacionales del crimen entonces tiene que ver con entender esta complejidad tengo toda la lista de los prejuicios que se escuchan en los medios y que sí penetran en un sector de la ciudadanía pero es esto de entender que la violencia se genera desde otro punto no la generan los adictos los consumidores recreativos muchas veces ni siquiera los narcotraficantes sino las condiciones de disputa que construye el combate contra las drogas cosa que se termina y por ejemplo en Uruguay lo han vivido de manera drástica es impresionante yo ya he ido cuando se legalizó toda la cadena y he ido un par de veces más por ejemplo la marihuana paraguaya ya no entra ya no la necesitan entonces ahí desarticulaste todo un entramado delictivo no violento porque también es eso entender que no siempre los delitos generan violencia y esto también insisto muchísimo porque me lo dicen casi en todas las entrevistas los jóvenes que se drogan salen a matar lo dijo el presidente su presidente cuando presentó el programa Argentina sin narcotráfico porque los chicos cuando se drogan salen a matar no es cierto no es cierto que lo hacen por eso es explicar explicar y es difícil vamos porque a veces es como pelearte contra Goliat pero sirve si sirve si hay resultados digamos si hay gente que se pone a pensar porque tampoco debemos caer en ese discurso de sobredimensionar el papel de los medios o la influencia de los medios por supuesto que son influyen pero no son decisivos y ha habido muchos ejemplos tanto aquí como en el mundo de que los medios van por un lado y de pronto la ciudadanía dice no o la mayoría de la ciudadanía o un sector de la ciudadanía no es cierto que terminan de convencer a todos así que hay que apostar a eso a tejer redes a información más efectiva una preguntita más sobre medio bueno lo de la triple fuga digamos fue un show en vivo y en directo pero por ahí estuvimos escuchando de como criticas la espectacularización digamos de los narcos y los ejemplos digamos de las producciones audiovisuales que se hacen las series o las películas sobre estos temas y como el narco digamos pasa a ser el héroe y como se terminan naturalizando digamos ciertos en ese show bueno ciertos estallidos la violencia muy altos bueno que que puedes decir sobre eso si yo suelo ser bastante crítica de algunos aspectos de lo que se llaman la narcocultura y uno son las series porque terminan convirtiendo en héroes a criminales terminan banalizando una problemática terminan convirtiéndolos en personajes aspiracionales o sea hay niños que han jugado aquí a ser Pablo Escobar cuando la novela fue tampoco miles de niños no voy a exagerar vamos pero son como signos no de pobrecito mataron a Escobar en la novela sí pero hay un montón de cosas sí ahí hay un problema con esa fascinación es una ida y vuelta porque es cierto que los criminales históricamente en el mundo han tenido fascinan el Chapo Guzmán es nuestro ejemplo mexicano digamos hay gente que viste sus remes sus camisetas sus remeras sí sí por supuesto pero por eso es parte de lo que es remar contra la corriente a veces pero se tiene que hacer porque si no es como bueno ya no hagamos nada ni modo que triunfen las narconovelas pero no yo creo que es como estar atentos a todos esos signos y me parece bien importante cuando ya hay una preocupación o una atención sobre el tema que por ejemplo que estén todos ustedes hoy aquí ya es como muy importante porque ya hay una preocupación sobre una temática que además les toca muy de cerca por las condiciones de la ciudad que hemos hablado eso ya es un gran paso en toda esta comprensión ya no vamos a ver igual la novela de Pablo Escobar o la serie que está re buena porque además está re buena bien hecha la que está en Netflix de Narcos pero ya no la vamos a ver igual como la podría haber con esa fascinación otra otra de otras personas sobre lo mismo a mí este concepto de narcocultura me parece re interesante para complejizar el fenómeno y para pensar su costado su aspecto cultural y me preguntaba si es que existe o si te parece que hay un imaginario construido en Argentina sobre el narco que tiene ciertas características y mi pregunta era bueno qué características considerás que tiene y si nos puedes contar o hacer una comparación con el imaginario narco mexicano bueno eso igual más que con el tema narco hay una caracterización de los criminales yo diría no me atrope a decir a escala global pero en accidente por lo menos vieron que muchas veces en las noticias dicen no parecía narco ¿no? es que ¿cómo es un narco? un banquero es narcotraficante porque te lava plata del narcotráfico y ah esa es otra plata de la cual nunca se habla la plata del narcotráfico y que no está se habla mucho de Rosario también por los grandes edificios o los grandes proyectos inmobiliarios pero el 90% de las ganancias de narcotráfico se lavan en Estados Unidos y en Europa paremos paremos con que porque también acá es parte de la cara de desilusión que luego encuentro en mis interlocutores cuando les digo no, pero Argentina no es un gran centro de lavado de dinero se lava plata sí, por supuesto pero como se lava en otros países pero el 90% en Estados Unidos ay que la hostima no ni eso hacemos ¿viste? así que sí, se terminó la orilla sí, dime una pregunta que voy a hacer más adelante la cuestión es cómo ya en la economía global esa cantidad de negociación y la otra y lo segundo es es muy importante cómo vamos a si los poderes están disfrutados a la hora ya pasa a ser parte de los empleos reales en la vida más fuerte pero por más parte de un prevenido si eso es súper importante porque forma parte de esta complejidad y profundización del tema hay este cálculos de Naciones Unidas o de los organismos que estudian el tema a nivel internacional siempre las cifras porque es un delito o sea no es que haya estados contables vamos son estimaciones pero se calcula que el narcotráfico genera ganancias por 350 mil millones de dólares al año eso casi el doble de la deuda está en Argentina como para dimensionar un poco y también hay estudios de economistas que han demostrado que si esta plata porque esta plata está circulando en el sistema financiero y en las economías si dejara de circular habría un crack habría un crack económico a nivel mundial o sea es un negocio funcional al capitalismo eso también tenemos que entenderlo porque no hay tanto interés en terminar de combatirlo porque es un negocio funcional ha habido casos de bancos en Estados Unidos en los que se demostró o sea hubo pruebas de que lavaron miles de millones de dólares sobre todo de cárteles mexicanos bueno Miami se construyó con la plata de la cocaína colombiana o sea tenían bancos tenían tiendas tenían inmobiliarias tenían donde venden autos concesionarios de autos se creó todo eso y bueno y los bancos sabemos el nombre de algún banquero famoso equivalente al Chapo Guzmán Pablo Escobar no porque en el ideario los delincuentes y vuelvo es la pregunta en el imaginario son los narcos y no y los delincuentes que lavaron la plata y que se terminan quedando con las ganancias multimillonarias lo que terminan pagando porque el Estado porque Estados Unidos les cobra multas millonarias pero todo se queda ya el Estado se queda con una parte los bancos con otra nadie ha ido preso de los bancos nadie lo mismo pasó con el crack hipotecario de 2008 o sea los que ganan siempre son los mismos eso también hay que entenderlo pero claro cuando les dices eso mucho no les hace gracia pero es así por eso también es como entender que forma parte del sostén del sistema capitalista por eso el discurso vamos a combatir vamos a combatir pero no no legalizar o no terminar o no enfocarlo de esta manera porque se van a perder miles de millones de dólares en ganancias hay un autor mexicano Jorge Volpi que lo resumió diciendo el norte se queda con la plata y le dejan los muertos al sur y es así bueno yo te quería preguntar un poco cómo veías si veías alguna diferencia en la manera de estructurarse las bandas en Buenos Aires a las bandas narcos a diferencia de Latinoamérica tanto como estructura no no sabría decirlo pero lo que sí tengo claro porque eso sí lo conozco más de haberlo estudiado de que por ejemplo sí conozco más los carteles parece que estuve ahí con el chapo en Sinaloa pero por estructura es eso también cuando hablan es también me da mucha bronca que hablen de los monos y el cártel y no sé qué porque los monos son una banda punto pero no tienen que ver no tienen ni idea es lo mismo me pasa cuando hablan de la guerra contra el narcotráfico no tienen ni idea de lo que es ni de las consecuencias que eso trae no tienen ni idea los que comparan a los monos con un cártel de lo que es un verdadero cártel por ejemplo el cártel de Sinaloa se calcula que tiene alrededor de 50 mil miembros de los cuales ni siquiera se conocen todos entre todos porque ya es una estructura empresarial del crimen que tiene diferentes estadios diferentes responsabilidades tienen incluso especialistas que construyen submarinos tienen todos sus arquitectos que construyen los túneles para o los túneles en la frontera es una capacidad impresionante de operación de corrupción de colaboración por supuesto con el Estado en sus diferentes estamentos así que no tiene nada que ver con un cártel pero con ninguna banda ni con las que están en Buenos Aires ni con las que están acá pero en Argentina no hay cárteles como tales por supuesto que han venido células que han venido pero los que han venido los que han detenido en el caso de los mexicanos han sido siempre de los escalafones más bajos y cuando los han detenido muchos de ellos no han podido ni siquiera denunciar a quienes son sus jefes porque no saben por eso se habla de la magdonalización del narcotráfico porque es una estructura similar como para el que trabaja en un McDonald's en el centro de Rosario no sabe quién es el jefe de McDonald's Argentina o de América Latina o de jefe máximo que está en Estados Unidos por ejemplo por eso es esa categorización pero y eso también dificulta el diagnóstico porque a mí me ha pasado sobre todo insisto con los cárteles mexicanos a diferencia de los supuestos líderes del narco colombiano que han venido y que sí están identificados como tales por las autoridades colombianas o que tenían órdenes de captura todos los mexicanos que han sido detenidos en Argentina no entonces no van a decir así yo soy del cartel de Juárez no obvio que nunca lo dicen una pregunta más y abro a que pregúnten los que quieran el tema de las drogas sintéticas y este auge y cada día descubrimiento de una nueva cómo cambia de alguna manera el panorama o son los mismos grupos los que comercializan la droga hay algún país nuevo que ingrese como productor de drogas sintéticas cómo es ese negocio si lo de las drogas sintéticas es bien importante porque ha modificado el negocio de narcotráfico en todos los estadios porque antes solo era cocaína que se produce básicamente en tres solo tres países del mundo producen hoja de coca Colombia Perú y Bolivia la marihuana también aunque es más extendida por el autocultivo pero hay dos grandes países productores en América que son México Paraguay y ahora Estados Unidos porque Estados Unidos está a punto de autoabastecerse de marihuana no por nada la está legalizando ojo porque también esto tiene que ver con que si Estados Unidos produjera hoja de coca u opio estaría más fácil que se legalizara pues sería un negociazo así como fue con el alcohol y que es el tabaco pero ¿qué pasa con las drogas sintéticas? las drogas sintéticas las puede fabricar cualquiera son la lista puede ser interminable cada quien puede experimentar con su fabricación de drogas sintéticas en su casa por ejemplo en Estados Unidos hay pequeñas mafias que lo que hacen es ir comprar antigripales o antialérgicos en diferentes farmacias para juntar un montón de pastillas quitarles la efedrina o la pseudofedrina y a partir de ahí fabricar sus propias drogas sintéticas con sus propias fórmulas entonces esto que te modifica todo el panorama porque ya no hay solo países productores ni solo países consumidores ni solo países de tránsito las drogas sintéticas son las únicas drogas que se pueden fabricar en todo el mundo de hecho Europa es ahorita uno de los grandes centros de fabricación de drogas sintéticas porque los insumos están a la mano porque provienen de precursores químicos legales que llegan importados legales o ilegalmente como fue en el caso de la efedrina en Argentina durante dos años pero ese es un grave problema también para el control porque en Estados Unidos repito ya hubo una epidemia de la metanfetamina por ejemplo y el consumo en Argentina de drogas sintéticas se calcula que está siendo incluso o que puede llegar a ser incluso más alto que el de la cocaína en el corto plazo está desplazando el consumo de la cocaína también en Estados Unidos habían celebrado hace como tres años como ¡ay! bajó el consumo de cocaína en Estados Unidos sí pero veías que había bajado además nada y había subido un montón de las drogas sintéticas no había nada para celebrar así que eso modifica un montón en el panorama y ya vuelve a lo mismo de qué se hace con todo esto ¿no? Yo quería preguntar respecto de el futuro digamos en los territorios o en los territorios concretamente en el artista y en el narcotráfico en el artista muchas de las cuestiones que tienen arraigo por la necesidad material en esos lugares pero también la cultura es también es que yo no creo que sea un problema exclusivo de situaciones de vulnerabilidad económica todos los hospitales de Buenos Aires se reportan llegadas de chicos intoxicados con alcohol los fines de semana en condiciones gravísimas y son chicos de clase media los chicos que se murieron en Time Warp por consumo de drogas sintéticas es clase media aquí hay otra cuestión social que no tiene que ver con o sociológica que no tiene que ver específicamente con condiciones económicas por eso es peligroso que algunos medios sigan con esta cuestión de estigmatizante de las drogas en las villas o los que se drogan son los chicos de las villas porque ellos salen a robar si vieron el tratamiento mediático con los chicos de Time Warp fue totalmente diferente porque ellos obviamente no iban a salir a robar entonces era otra problemática eran sí pobrecitos no yo creo que hay que abordarlo desde otro punto de vista de analizar las condiciones específicas que conllevan a esas adicciones o a ese consumo a veces recreativo y enfrentarlo desde ahí y además sobre todo son lo más importante verlo como un problema de salud no es un problema criminal es un problema de salud yo quería preguntarme para siempre preguntarle a vos cómo veías el rol de la mujer en el narcotráfico si parece que tiene una participación activa durante los últimos años un machismo no sabes este ay no es que no yo me río pero no no es para reírse es que el año pasado para un artículo que escribí en México por ejemplo está aumentando el número de sicarias hasta en femenino suena raro ¿vieron? pero porque en México y es algo también que se está viviendo en Rosario hay un juvenicidio es un asesinato masivo de jóvenes entre estos 100 mil muertos hay un gran porcentaje que tenemos en México hay un gran porcentaje de jóvenes menores de 25 años y los sicarios tienen una expectativa de vida un sicario de 30 años ya es viejo o sea los sicarios expectativa de vida es de 30 años entonces ante este asesinato en masa o es poca expectativa justo por estar inmersos en el mundo criminal los cárteles lo que han empezado a hacer es a reclutar a mujeres porque es eso que si pedimos equidad e igualdad pues también podemos asesinar es como está quedando a la vista eso por un lado pero las estructuras de liderazgo también a veces son muy tramposas porque por ejemplo en el caso del Chapo Guzmán él es como la figura icónica pero es una empresa multinacional familiar en la cual están involucradas su mamá están involucradas sus hermanas con diferentes funciones lo mismo pasa en la mafia italiana que son estructuras familiares criminales son estructuras criminales con un sentido familiar muy fuerte pero hay otro aspecto que a mí es el que me preocuparía más que el hecho de su participación de la participación femenina en el crimen y es el tema de las mulas porque eso sí está demostrado que las mujeres son el mayor porcentaje de personas que son utilizadas para transportar drogas en su cuerpo o en maletas más o menos pero y los casos son tremendos o sea de chicas que se operan el busto por ejemplo para que en las siliconas vaya la droga por ejemplo como eso hay un montón y son las que terminan siendo criminalizadas detenidas y condenadas a penas desproporcionadas para el delito cometido y sobre todo por la condición social en su mayoría si bien es cierto que se han descubierto chicas de clase media europeas que han venido como mulas a América Latina pero en la mayor parte de los casos son mujeres que fueron obligadas por criminales que amenazaron a su familia o por pobreza o por sus parejas para que cometieran ese delito y que pasa que están plagadas las cárceles de mujeres de este tipo que terminan siendo víctimas porque igual que los escalafones más bajos del narco que les llaman los obreros del narco porque no es cierto que detienen a todos los líderes la mayoría terminan no sé gozando de libertad o de canonjías o de o repito los que no son tan conocidos como los banqueros o los políticos que realmente están manejando el negocio o quedándose con las ganancias a ellos nunca les pasa nada y sin embargo estas mujeres para mí sería la parte más problemática en la que debería haber más más atención hay estrategias y hay campañas para descriminalizar o para atenuar las penas a las mulas en América Latina y en Argentina también ah perdón y hay un movimiento de mujeres que yo admiro con todas las fuerzas que son las madres canábicas todas las mamás que están yendo a la Cámara de Diputados para exigir la legalización de la marihuana con fines medicinales están haciendo una lucha heroica este año encabezaron la marcha nacional por la despenalización que hubo en Buenos Aires y bueno las madres la verdad miración total sí, dime ¿qué hay algo de miración hay en cuanto a la marihuana y a la guerra de la guerra hay cárteles o organizaciones criminales que manejan los dos crímenes y de todas maneras el que más plata sigue dejándose el narcotráfico a escala global luego sigue la trata de personas y compite con el armamento pero son los tres delitos transnacionales internacionales más importantes e insisto que hay organizaciones que hacen los tres así como ya el otro luego viene la falsificación o piratería pero sí forman parte del mismo entramado criminal global sí y también a los empresarios hubo algunos elementos que ayudaron a las personas a informar las imágenes de un gran árbol. En el último tiempo, casi se explica la tasa del Ministerio de la Ciudad y lo único que nos ha mostrado es una imagen de que el mundo de las comunidades ha limitado a la estabilidad de un gran árbol con cualquier parte de los trabajos más colectivos, en realidad, no, pero si no me lo está sucediendo, ¿no es más? Sí, porque la mayoría de los asesinados son jóvenes, ¿no? Son jóvenes, varones, son jóvenes. Sí, sí. Y además, la mayoría de esas muertes están vinculadas a una violencia entre el hospital y la visita de... Claro. ...de negocios, con EISI, un puesto de ver a los hijos, a los padres genera, o un hijo que alguien le vaya a robar, y este tipo de violencia no está en la idea de ganar. Yo me gustaría preguntar, más allá de que tiene la violencia de los niños y los niños y los niños y los niños y los niños. Chocante. No, en este caso, de los que yo hablo, está vinculado específicamente a la guerra contra el narcotráfico, porque es un segmento... ¿En violencia institucional? Jóvenes que asesinan jóvenes, jóvenes sicarios que asesinan a jóvenes, porque la tasa es muy alta, ahora no tengo las cifras. Hay una colega, no sé si la conoces, Marcela Turati, que ha analizado el fenómeno muy específicamente, y uno de sus libros lo cuenta de manera muy cruda. Pero cuando ella habla, o se habla en México de juvenicidios, de jóvenes que matan a jóvenes, en su mayoría hombres, y en su mayoría vinculados a los... ¿Qué voy a quitar de su mayoría? Porque no me acuerdo si es su mayoría, pero en algunos casos vinculados directamente, o sea, metidos en el negocio narco, pero en otro caso, que ahí me acordé por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, porque también se descubrieron que en esta cooptación del crimen organizado en México, lo que está haciendo es cooptar a jóvenes a la fuerza, o sea, secuestra a jóvenes campesinos para que trabajen para ellos. Por eso se habla de desapariciones, porque los cuerpos no están, en algunos casos, en otros sí, pero entonces ahí estaríamos hablando de jóvenes que son obligados a trabajar de alguna manera para el narcotráfico, pero el resto sí formaban parte de las organizaciones criminales, pero también en contextos de extrema vulnerabilidad social, de por qué, que explican, si justificar sería una palabra que sea más ambiciosa, pero que explican por qué un joven se mete o al cártel de Sinaloa, en Sinaloa, bueno, porque en Sinaloa hace un siglo que está el narcotráfico, y por qué es una sociedad micro, un estado, una provincia, en la que el narcotráfico no se ve como algo malo, es aspiracional también, o sea, es una ciudad totalmente tomada por la narcocultura narco, o sea, está naturalizado, es como uno de los caminos más probables, sobre todo si eres pobre. Pero sí hay estudios que, por eso que hablan de juvenicidio, porque insisto, los sicarios que cometen estos asesinatos por encargo, que allá sí son sicarios, no como los que entrevistaron acá, insisto, son jóvenes menores de 25 años. Sí. Ah, bueno, sí, la guerra narco en México, justamente porque, insisto, aunque yo vivo acá hace 14 años, nunca dejé de estar, nunca he dejado de estar vinculada, de hecho, vengo de México, estuve hace dos semanas allá, con mi país, y fui viendo con espanto cómo en tan corto tiempo, después, porque cuando se declara la guerra narco, es un desastre inmediato, o sea, se ve, es latente, es evidente, no son procesos largos. Insisto, empezó en el 2006 y en el 2009 yo fui a México a una marcha, a una marcha inédita de periodistas en las que denunciaron la persecución de la que estaban siendo víctimas y no solamente por parte de los narcotraficantes, sino del Estado. Entonces, ahí yo sentí que yo tenía una responsabilidad como corresponsal en Argentina porque acá estaba transitando la historia de la ruta de la efedrina y dije, bueno, lo que me toca a mí como corresponsal es contar cómo el narcotráfico mexicano incluso llegó a Argentina, ¿no? Y ahí descubrí que ya había llegado hace muchos años atrás, pero con el cártel de Sinaloa, pero fue a partir de eso, como de un compromiso ético, primero con mis colegas de profesión amenazados y que trabajan en condiciones de extrema vulnerabilidad, sobre todo en las provincias, en los estados y después con mi sociedad mexicana y después con mi sociedad latinoamericana, o sea, es como una matrushka, ¿viste? Pero sí es un compromiso porque es una problemática que realmente se distorsiona y genera mucha violencia y en un momento la violencia como ocurrió en México es muy fácil declarar la guerrita narco y no termina más. El gobierno de Felipe Calderón terminó en 2012, estamos en el año 2016. El presidente Peña Nieto había dado por determinada esa guerra y continúa porque no son guerras que terminan por decreto. Si tú pateas el avispero, van a seguir ahí. Por eso es peligrosísimo que se planteen esos términos acá y que se quieran hacer experimentos en ese sentido. Ah, sí. Sobre el uso de la guerra y la violencia de la guerra y la violencia y el mix alcanza de la guerra contra las drogas y el gato profundiza y el tráfico como si pasa creo que aumenta mucho la pena en relación al tráfico de la compañía siendo un dedicado de y todo eso de que pasan políticas que ya no sé que entienden por lo que se equipita más la población natural en Estados Unidos con la población negra como principal de China Taido cayendo que un par de años antes venía toda la la violencia de la comunidad en Estados Unidos acá en Argentina ahora se va a desarcalar la gestión de narcotráfico que es un PDF que no sé que se pide en 12 páginas el principal objetivo es Paco Cero y vemos que las fuerzas de seguridad están teniendo nada de mal con el pato para ver una situación política que les abdica que ustedes nos venimos de la gran poderosa es que hay en ese sentido no allá de decir si es cierto que es un conservador y que es un mismo duro aparte de la Argentina sin narcotráfico sino también el uso de eso sí pero tiene que ver con una concepción de lo que es seguridad o inseguridad del nuevo gobierno y que se tiene que su concepción sobre todo de Patricia Bullrich porque hay contradicciones adentro del gabinete pero es como la ministra de seguridad ama a las fuerzas de seguridad o sea valean a niños de una murga en una villa en enero y fue a ver a los policías heridos no fue a ver a los niños no fue a solidarizarse ni siquiera discursivamente con los chicos de la garganta que fueron torturados por prefectos policiales tiene toda una formación de darle prioridad a la a la criminalización o la policía politización de las policías así que sí eso y forma parte también de un discurso porque a mí me ha tocado incluso como mexicana ¿no? que se quiere construir a veces es un discurso xenófobo de ah vienen carteles colombianos vienen narcos mexicanos vienen narcos peruanos bueno sí pero no es que llegan y hacen la suya tienen cómplices argentinos también no es una cuestión de nacionalidad y esto tiene que ver con lo que decías primero de Estados Unidos porque también cuando uno de verdad profundiza como que empiezan a cerrar las piezas de toda esta problemática los primeros intentos de regulación o del prohibicionismo de las drogas y de de punitividad fueron la primera convención fue en el año en 1909 en Estados Unidos que la impulsó junto con Gran Bretaña bueno y con otros países que en ese momento eran reimportantes siempre los países que mandan digamos y el argumento en Estados Unidos y que lo loco es que un siglo después siga funcionando era los negros nos traen cocaína los chinos consumen opio y los mexicanos marihuana nos van a hacer daño porque vieron que Estados Unidos tiene un problema psicológico con que alguien les va a hacer daño de fuera siempre pero es de ver es en serio pero es fundacional siempre creen que hay un otro que porque están armados por si alguien me hace algo ¿quién te va a hacer algo? los negros y obviamente los latinos siempre otros y los que más asesinan son ellos mismos entre ellos eso está demostrado con números con cifras así que insisto toda esta cuestión de prejuicios hasta racial y que a veces se replica con muchas ganas en Argentina hay incluso medios que han hecho mapitas de las villas donde operan los peruanos pues sí pero no operan solitos tampoco o sea pueden ser algunos jefes que se yo pero si no se entiende que es un entramado mucho más complejo en el que hay complicidades locales sumamente importantes bueno vamos a seguir pensando teniendo ese temor al otro bueno es que en México pensaba ahora también hay otro movimiento para para armarse para armarse al estilo Estados Unidos y tiene que ver con eso con el frecuente el permanente temor al otro ¿no? Sí Paco vos recién hablabas de todavía en Argentina el grado de evolución o de maduración de las bandas narcos es casi amateur o medio y una charla recuerdo que un especialista decía que todavía no se quedó en un salto de calidad en el grado de organización de las bandas porque todavía no hay cabezas o no sugiere liderando de estos grupos que tengan la mirada credencial o más empresarial de la cosa ¿no? y que por ahí esos perones hicieron en México o en otros países de América sí pero tiene que ver con contextos históricos insisto Colombia fue país productor de hoja de coca sumamente importante siempre desplazó en los últimos años desde los 70 a Bolivia y a Perú México con el opio y con marihuana y ahora ambos con drogas sintéticas pero esto ya trae un siglo de construcción social de ciudades desarrolladas alrededor del negocio del narcotráfico tiene que ver también con eso y en Argentina eso no ocurrió porque no es un país productor si bien ahora se terminan acá la cocaína o se producen drogas sintéticas no tiene que ver con la gran escala también otra explicación que es solo una hipótesis porque como no hay un diagnóstico serio del verdadero nivel del narcotráfico en Argentina puede ser también esa que como no hay un consumo no hay un mercado realmente atractivo también por eso no se han generado estas bandas porque donde ha habido digo en España o en Italia que son mercados sumamente atractivos tanto para consumo y tráfico ahí sí se desarrollaron en menos tiempo estas grandes bandas o esta penetración de cárteles por eso también pero insisto esa es solo una hipótesis habría que analizarla porque la mayoría de las drogas que transita por acá no se queda en Argentina sigue yéndose para el exterior sí 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 por supuesto porque hay un historiador súper importante del tema Luis Astorga se llama él maneja la idea y además la idea es latente porque insisto mientras el negocio está controlado no hay violencia nosotros tuvimos un gobierno un partido que gobernó México 71 años el partido se llama partido revolucionario institucional o sea ya desde el nombre es un oximorón porque o eres revolucionario o eres institucional 71 años eso es mucho tiempo ustedes en ese tiempo tuvieron como cuatro o cinco golpes de estado por eso ustedes pueden terminar con sus gobiernos cada tanto y no están acostumbrados nosotros no es como 71 años con un solo partido con un presidente que había elecciones pero eran elecciones ficticias digamos siempre ganaba el mismo a veces se postulaba el solito el solito hacía campaña y ganaba no había tenía contrincantes absurdo y bueno Luis Astorga lo que ha estudiado es esta construcción sobre todo en las provincias en los estados donde había producción de drogas ilegales generalmente se piensa en una cuestión piramidal como del estado que está combatiendo al crimen organizado que está en este estadio bueno en México la construcción fue a la par se fortaleció de la misma manera y en connivencia el poder político creció al amparo y amparando al crimen organizado entonces por eso todo estuvo entre comillas bajo control hasta que perdió el PRI que es algo como lo que está pasando ahora en la provincia de Buenos Aires en cuanto hay un desacuerdo un descontrol de a ver quién manda aquí cómo se van a reorganizar las jefaturas ahí es donde empiezan los problemas porque ya no hay un eso un control del negocio pero sí por supuesto que tiene que ver con el cambio político y el problema es que regresó Peña Nieto pero ya el narcotráfico insisto todo lo que hizo Felipe Calderón es incontrolable porque ya no es el narcotráfico sino la violencia de verdad exacerbada y expandida tenemos tierras arrasadas ciudades enteras con éxodo decenas de defensores de derechos humanos asesinados más de 100 periodistas asesinados amenazados o desaparecidos es una tragedia y fueron 12 años nada más por eso insisto que cuando se habla de guerra contra el narcotráfico es muy peligroso hay diferentes estadios porque no hay una sociedad hay diferentes segmentos de la sociedad y México a diferencia de Argentina por eso creo que en Argentina tienen más posibilidades de de resistencia o de cambio porque como es una sociedad mayoritariamente de clase media hay un gran porcentaje de la población que mañana sabe que va a comer en México no en México tenemos 120 millones de habitantes ya es casi el triple de habitantes que ustedes más de la mitad está sumido en la pobreza o sea estamos hablando de 60 millones de personas que se levantan para ver qué van a comer ese día no lo saben tenemos otro segmento que es la clase alta que es muy chiquitito pero muy influyente Carlos Slim es uno de los más ricos del mundo y es mexicano vergonzosamente en un país tan inequitativo que esa sociedad no le importa nada sigue saliendo en sus portadas de hola quien gente de miren mi fiesta hay otro sector que es que no le importa que le ve las telenovelas que es indiferente y un pequeño segmento como siempre que está preocupado por la situación pero que es muy pequeñito como para modificar allá no las primeras marchas masivas masivas por los desaparecidos se dieron en el año 2014 por los 43 estudiantes de Ayotzinapa y ya teníamos más de 30 mil desaparecidos y los 43 estudiantes de Ayotzinapa no es el caso ni por número ni por niveles de violencia ni de lejos es el más escabroso pero fue el que más pegó por una serie de circunstancias que quizá ahora no vienen al caso pero es eso por supuesto que a mí me encantaría que hubiera movilizaciones multitudinarias para enfrentar esto para hacer reclamos pero la verdad es que no las hay con respecto a lo que vos decías de lo que pasa en Sinatoga esto de que el narcotráfico le da a sectores desfavorecidos a lo mejor una posibilidad de entrar en el sistema capital para empezar a tener a disponer de determinar la cantidad de dinero y conoces y sabes de alguna experiencia política digamos que contrarreste esto porque me relacionaba con lo que te preguntaba lo más de lo que no sale a lo mejor en otro nivel pero se nota la ausencia del Estado y el banco sí está y la posibilidad del avance económico sí está entonces luchar con a lo mejor con alguna otra propuesta se hace mucho más disparejado sí totalmente sí pero es que dispareja ya de entrada porque se maneja un negocio ilegal que deja ganancias millonarias y que tiene un poder corruptor muy potente o sea experiencias políticas en concreto de qué no cuando el Estado cuando un Estado decente está presente es mucho más difícil que el narcotráfico o que cualquier tipo de crimen organizado penetre eso pero en cualquier parte del mundo digamos lo que ha pasado en México es todo lo contrario hay un deterioro porque incluso los cárteles ya no se dedican solo a las drogas ojo en México por ejemplo se roban de las estaciones de las refinerías petróleo del aguacate la palta en los estados donde se cultiva tienen que pagar eso es darle plata a los cárteles para poder hacer sus exportaciones ya se metieron incluso en la producción de bienes y servicios ya no es solo legales ya no son drogas ilegales y eso por eso es que se volvió todo tan incontrolable sería mucho más fácil incluso porque bueno legalizamos y los hacemos empresarios no están metidos bueno secuestran también con eso sacan plata tienen un listado de negocios los cárteles mexicanos por eso les insisto que no tiene nada que ver con lo que con las bandas como operan acá si el arma más utilizada en los cárteles mexicanos son las AK-47 que son armas de guerra también pero también en esto hay una hipocresía muy fuerte de Estados Unidos porque los cárteles se abastecen de las armas que vienen de Estados Unidos de manera ilegal obviamente pero porque en Estados Unidos circulan como dulces acá no hay acá no y hasta hasta ahora yo no conozco ningún estudio legal serio sobre el armamento ilegal acá porque tienen a Brasil aquí al ladito que en Brasil el descontrol de las armas es un problema muy grave pero habría que estudiarlo en general en general en general las armas que se decomisan en Rosario todas se fabrican en fabricaciones militares no hay armas de cable libre sofisticado se utilizan tanto para para amenazar o para tirar una puerta de una casa o para cometer un robo y tiene que ver con un descontrol por ejemplo la otra vez iban a quemar armas en un horno y no sé cuántas se chorearon pero 14 aparecieron en incautaciones o sea que se pueden haber robado la mitad también provienen de policías que que las venden y las dan por perdidas hubo más de ciento y pico de casos y hubo ciento y pico de casos el año pasado en Rosario te digo o sea vienen pero no hay un armamento que venga de algún lugar específico para abastecer de armas a una banda pero no la necesitan tampoco no hay una pelea tan fuerte entre grupos son peleas todo es cabotaje acá todo es cabotaje berreta no hay sofisticaciones pero para a ver para que para que se preocuparan en importar o traer armas de otro lugar tendrían que necesitar combatir con alguien que quien sería la cana no la soborna para que traer un arma para la policía para los jueces para quien o sea sería para pelearse con otra banda la otra banda te pelea con gomera o sea te tiran tiros todo pero es todo berreta o sea tenemos una una idea de lo que es el narcotráfico en Rosario mucho menor yo qué sé yo me parecía muchas veces cuando vos decías el fulano el mengano después lo conocés miden un metro cuarenta pesan cuarenta kilos y uno lo sopla y se cae o sea eso es el narcotráfico en Rosario sí es la gran clave y el gran problema de Rosario si vamos al caso son las armas o sea antes una pelea entre dos vecinos se resolvía con un botellazo en la cabeza ahora o con un cuchillo ahora es todo arma qué violento los vecinos de Rosario la gente de su mamá es sí dime ¿cómo es que logran los bancos y las instituciones que daban dinero para salir también bueno o sea tan fuera de foco de la situación real porque realmente es impresionante cómo se ven de foco y ciertos tipos de víctimas es que tienen un ay no es que el poder económico es el poder que manda el poder económico es el que manda en el mundo capitalista chicos es impresionante yo acabo de ver una película insisto sobre el crack hipotecario de 2008 no puedes demandar mucho como medio los grandes medios de comunicación que podrían hacer las grandes denuncias se perderían los anuncios y sabemos que los bancos son grandes dadores de anuncios se mantienen ocultos con toda la complicidad de todos de los políticos porque les financian campañas de los medios porque les dan publicidad yo estoy anonadada de verdad cuando estudié esos casos de esos bancos dije wow impresionante sí porque era bueno qué lástima que lavaste dinero bueno dos mil millones de dólares de multa bueno chao no es es sí es absurdo por eso sigo una parte se la queda al Estado de Estados Unidos y otra al banco y todos felices sí ¿alguien más? sí esas experiencias se han dado sobre todo en Europa con bastante éxito y uno de los grandes casos es Portugal les recomendaría hay un documental en Netflix sobre el caso pero muestra así como bien concretito todo lo que hizo Portugal es que al descriminalizar también combates en narcotráfico ¿por qué? porque si el adicto a la heroína que necesita su dosis de heroína y que también ya se discute que es como una necesidad como los diabéticos que necesita se le compra con la insulina en esos términos de adicción o de que la necesitas si va a una cabina donde el Estado le da su aguja y su dosis su aguja limpia primero y su dosis es legal no legal sino controlada por el Estado ya no va a ir con el narcotraficante o sea también hasta en términos urbanos sería lo que perder los bunkers se reducen las tasas de contagio de VIH o de enfermedades o de sífilis por uso de jeringa compartida reduces un montón los efectos son las políticas de control de daños así se llaman porque acá no se ha abordado el tema con seriedad y porque son igual estas políticas de reducción de daño recién están avanzando en América Latina pero en Argentina es que no se ha y no ha habido un diagnóstico lo que sigue funcionando y lo que está viniendo para atrás con este gobierno son discursos de el retroceso de si te están hablando de guerra contra el narcotráfico o sea no van a pensar hace poco la ministra Burris declaró que estaba en contra de la legalización de la marihuana porque en los países en los que se había legalizado no funcionaba unos lo legalizó que es Uruguay y sí funciona la experiencia más importante porque Portugal no ha legalizado la producción y venta se legaliza el consumo que también es lo que se llama la puerta trasera porque igual la marihuana es la menos problemática digamos de las drogas por eso es que avanza su legalización pero son experiencias que demuestran volviendo a tu pregunta que trae beneficios sociales porque también otro de los grandes problemas también analizado con cifras y todo es que se gasta mucho más se gasta el 90% de recursos en guerra contra el narcotráfico y 5 o 10% como mucho en prevención cuando tú le das la vuelta a eso te cambia absolutamente el foco entonces ¿qué es lo que hizo Portugal? empezó a invertir en vez de criminalizar y en vez de gastar en más policía y en vez de o de más armamento para la policía o de detener a más gente porque eso también implica gasto tener a tanta gente detenida en las cárceles por delitos de drogas menores al darle un enfoque de salud cambió absolutamente todo o sea y cambia el consumo claro sí no me acuerdo cómo se llama pero sí se los debo sí lo posteo en estos días lo busco porque lo recomiendo un montón pero es sobre políticas de drogas en el mundo solo usan a Portugal un rato porque es como uno de los casos más exitosos pero te hablan de todos los movimientos que hay en los últimos años para cambiar el enfoque bueno muchísimas gracias a Cecilia y a Silvina por haber compartido con nosotros y acá a la salida más enseñas están los libros disponibles para quien quiera llevarse uno o dos bueno muchas gracias en serio por compartir y por abrirse digamos a este espacio de preguntas e invitarlos a que sigan las novedades del ciclo para conocer sobre los próximos encuentros aplausos que sigan a la salida